Desde que tenemos noción del tiempo, las mujeres hemos deseado transitar libremente por el mundo sin restricción a espacios privados. Hemos deseado no ser consideradas sujetos de condición menor a los hombres. Hemos querido desplegar nuestras posibilidades creativas sin trabas. Hemos querido vivir sin yugos ni maltratos accediendo a la riqueza. Nos hemos querido reconocer entre nosotras mismas como autónomas, diversas, valientes, sensibles y decididas. Hemos exigido tratos justos, acceso a las mismas oportunidades de educación, a las mismas oportunidades laborales, sociales, esas de las que gozan los hombres. Hemos mostrado que por ser diferentes a ellos, esas diferencias fundamentalmente biológicas no tienen por qué traducirse en desigualdades. En estos momentos, las mujeres tenemos claro nuestra proclama por la igualdad, pero ya no nos interesa solo como concepto, sino que la demandamos en los hechos concretos, es decir, estamos por la igualdad sustantiva. Sin duda, una vía para concretar esta labor es mediante la acción política, ahí donde se toman las decisiones. Es por ello muy significativo que hoy por hoy gocemos en Nuevo León de un gobierno paritario, con la misma cantidad de hombres y mujeres al frente de las instancias de decisión. Este hecho, sin embargo, no significa que las mujeres hemos resuelto todas nuestras demandas, ni con ello significa que hemos arreglado al mundo. Ni acabaremos con la pobreza por este hecho, ni con las luchas en el poder, ni con el abuso a las personas más débiles, ni incluso con el abuso a los animales. En fin, la realidad es que simplemente las mujeres transitamos espacios creativos con más libertad, donde por ejemplo se ejercen los derechos a vivir sin humillación, donde existan madres que lo sean por pasión de serlo y no por inercia o accidente. En pocas palabras, donde las mujeres vivamos plenamente nuestros derechos.